Saludos, saludos mi gente. Bienvenidos a nuestro canal, su canal, Droking Mr. Coach. Aquí seguimos mi gente en la tercera parte de entrega de Georgetown, Delaware, yendo para Crete, Nebraska. O Crete, Nebraska. Nebraska. Ok, recogimos carne de pollo, y ahora la vamos a llevar a un procesador de carnes. Bienvenido a la verdadera película. Bienvenido a la verdadera película. Espero que les estén gustando los videos que hemos estado subiendo. Estoy tratando de poner mucho contenido para que así ustedes se mantengan contentos. Y le den like, y se suscriban, y compartan los videos en los diferentes medios sociales, mi gente. Mi gente, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes creen? Activo mi Instagram otra vez, y si lo activo, ¿ustedes se suscribirían? ¿O me seguirían por Instagram? Y el Facebook, ¿qué ustedes creen? La salida que nos toca ahora es la 388. Se dice, Pleasant Dale Crete. Dicen ese letrero. Pleasant Dale Crete. 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 La Crete. Ja, 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 ja. Ay, el que es dominicano entiende lo que significa eso. Pero de todas maneras, mi gente, gracias otra vez por estar aquí conmigo. Otra vez, en este nuevo día, hoy es jueves, son las 10 y 28 de la mañana, día 7 de octubre. Día 7. Ay, 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 mi gente, ay, mi gente, mi gente, mi gente. Yo casi meto la pata, gracias a Dios por los videos, gracias a Dios por los videos. Y a mí no se me olvidó que mañana es el cumpleaños de Stephanie. Gracias a Dios por los videos, mi gente, porque si no, ay, 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 mi arranca la cabeza. Ah, no, 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 pues definitivamente yo tengo que ir para la casa. Yo estaba coqueteando con quedarme afuera. Dice que para, ¿cómo se llama? Dice que para hacer unos chelitos extra, porque me están tentando. Me están tentando, mi gente, me están tentando. Me están ofreciendo 8 mil dólares para ir de aquí, de Nebraska, para Maryland. Pero entonces, esa se entrega el domingo. Y yo quiero ir para la casa. Yo le dije a Stephanie que me hicieron una oferta que... Está difícil de reusarla. Pero... Ahora que el cumpleaños de Stephanie entra a juego, o de Miss Fifi, para ustedes, pues hasta ahí acabó. Oh, mi gente, miren, no sé si logran ver allá adelante, esa barra como si fuera de los trenes. En estos lados, cuando cae nieve bien fuerte, aquí cierran la autopista grande. La cierran por total. La cierran por total. ¿Qué le pasó a este? Ok, perfecto. So, mi gente, volviendo otra vez al tema, gracias a ustedes por haberle, por haberle, yo he querido decirle a ustedes, sobre el día de hoy tan lindo y todas esas cosas. Y, wow, por eso me recordé. Ay, que mañana es el cumpleaños de Stephanie. Bueno, en el próximo video ustedes sabrán si yo me recordé mañana del video. Porque yo puedo hacer que me recuerde, eso es lo que me pasa casi siempre. Me recuerdo el día antes. Y me recuerdo en la mañana, tempranito. Y me levanto con toda la fuerza. Bueno, hoy sí, no se me va a olvidar este año. Pero todavía está muy temprano, déjame yo no llamarla, la llamo más tarde. No solamente con mis fichas, con todo el mundo es así. Y me levanto con intención y van pasando las horas, van pasando las horas. Miren, ahí va un camión como el que vimos allá. Pero este parece que este carga puerco y vacas, lo que son así cargas. O sea, nosotros, lo que vienen como ya en Craig, eso es lo que cargan las gallinas. Pues sí, mi gente, pero me levanto siempre con el deseo de felicitar y que esto, y yo, pues, se me olvidó. Pero aquí estamos, aquí estamos, recordándome hoy. Y yo sé que con esto yo gano puntos. Porque si se me olvidó, yo puedo decir, bueno, chequé hasta el video. Chequé hasta el video. Que ahí está. Oh, no, no, pero miren, mi gente, dice que crete crítica. Está a 14 millas de aquí. 14 millas del kilo. Ok. Ok. O sea, esta era la salida del crítico. Pero no necesariamente crítico. Mire, me llaman a la izquierda y tenemos ganado de vaca. Me imagino que aquí, por aquí habrá un matadero de vaca. Que, porque eso es lo que es vaca. De vaca es conocido por eso. Por el ganado. Por el ganado. Un sitio que tú estás manejando y los olores de los gases, de los peos que se tiran las vacas. Y los miaos. Por millas y por millas. Tú estás manejando. El olor se te mete al camión. Especialmente cuando está caliente. Si está frío, quizás no tanto. Pero si la brisita está un poquito fuerte y sopló por de ti. Se te mete a tu camión a que tú tengas los cristales arriba y todo bloqueado. Se mete. A veces, Estefanita pobre. Estaba allá atrás durmiendo. Tuve que se levantaba pensando como que fui yo que me tiré un pedo. Y yo, wow. Montra, pero así, ¿no? ¿Tú crees que así es que yo hiedo? Pues yo estoy muerto entonces por dentro. No, 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 no es eso. Yo, no, pero si tú crees que yo hiedo así. Wow. Ya debo yo entonces. Debo yo, ahí están llamando gente imprudente. No me interrumpan, mi gente. Estamos en conversación con los youtubers. Estamos en YouTube Conversation. Todo terminado en Asia. Pues sí, mi gente. Entonces, estos sitios así. Y hablando con Estefan y sobre eso. Cuando tú vives en sitios así como este. Me imagino lo desagradable que será. Que tú tengas un barbecue. Y no puedas tú salir al patio de tu casa. A disfrutar en esos días soleados. Que esté caliente. Porque. Ese olor estará en el aire. ¿Cómo estás tú haciendo barbecue? Entreteniendo un party afuera. Sí. Si tienes tú ese mal olor. Ay, ay, ay. Pero. Me imagino que para el que vive aquí. Cuando el marido se va a trabajar. A la mujer le fascina. Que llegue a ese dios. Porque si llega a Boloroso. Eso tiene Cocorícamo. Si llega a Boloroso el marido. O hay Cocorícamo. Truco de cámara. O lo botaron del trabajo. Y ninguna de las dos son mujeres. Así que. El bajo. A matadero. A carne. A sangre. Me imagino que para las mujeres de los pozos que viven por aquí. Ese olor huele a cuartos. O a dinero. ¿Verdad? Digo yo. No sé. ¿Qué es esto de opinar? Huele a dinero. Entonces. Si es que lleve. ¿Qué es esto de opinar? Te hablo baby. Tú hueles. Tú hueles. Tú hueles a cuartos. Mi amor. Pero ¿cómo así? Yo tengo un bajo. No, no, no. Tú. Tú. Tú hueles a dinero. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pero esto es un rechín. Quizás. Un chiste corny. Como me dicen los hijos míos. Que yo a veces. Ah. That's a corny joke. Pero. Eh. Cuando nos va poniendo viejos. Uno. Yo creo que a uno le dan una licencia. Para decir. Ya cuento. Que quizás nada más. Uno solo se lo encuentra chistoso. Eh. Bueno. Un camión atrás. Que viene volviendo me lo pedo. Y. Si él cree que yo me voy a mover más rápido. Eh. Él. Que está pensando. Erróneo. Hermano. De mi opinión. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la resolución de los videos? ¿Les gusta cómo se ven? Vamos a ponerlo más cerca. Ahí está muy cerca. Vamos a ponerlo más lento. Vamos a ponerlo más lento. Vamos a ponerlo más lento. Wow. Qué impresionante. Muy impresionante. Muy impresionante. Eso se pone. Eso cuando se pone lento. Es como si ustedes estuvieran mirando a través de mis ojos. Básicamente. Porque a la misma velocidad que yo veo la calle. Así la veo en el video. Cuando lo pongo así cerca. Bien chévere. Bien chévere que sí. Bien chévere que sí. Disculpen que hay reflexión de las cosas en el espejo de adelante. Pero eso es parte de eso es parte técnico de lo que estamos haciendo. Así que no somos profesionales. Estamos tratando lo mejor. Estamos tratando lo mejor. Oh. Otro animal muerto. Ya van dos. No sé qué animal será ese. Pero ya llevo dos. Ya veo dos muertos. Adiós carajo. Esta subita se puso como media agnia. Yo venía con un ching de fuerza. Se me cayó. A mí me murió la fuerza. Eh. Adiós carajo. ¿Dónde vas mijo? ¿Dónde vas? ¿Quién viene atrás de mí? ¿Será que viene vacío? Porque viene con fuerza. Pero bueno mijo. Este es tu tiempo pasado. Y si me quieres pasar. Porque. Como te dije. Yo rápido no voy a correr. Rápido. No voy a correr. Dentro. A cuatro millas de aquí. Eso básicamente. Esto es un campo. Míjese. Esto es un campo. Donde ves. Maizales. Vaca. Otro animal muerto. Otro animal muerto. Es un racún. ¿Será que los racunes se quedan frizados? Mirándolas. Mirándolas. Mirándolas los camiones. Y los camiones los pisan. Que. Ahí están muertos. 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 Mi gente. Denme opinión. Que ustedes piensan. Díganme. Denme un poquito de feedback. De cómo ustedes quieren. Cómo están viendo los videos. Si les gusta. Motívenme. Motívenme. Mi gente. Denme un chinde. Denme ideas. Como me dijo. Historian. Historian. Gracias por haberme llamado. Ayer. Fue un placer haber hablado contigo. Como siempre. Otro animalito. Más muerto. Y gracias por las ideas. Vamos a estar pendientes. Esos son videos. Que no vamos a hacer. No vamos a hacer. Definitivamente. Que sí. Vamos a hacer esos videos. Así que mi gente. Denme ideas. Si creen. Todavía no me han dicho. Si quieren los videos. El corto. Largo. Este va a ser uno. Que quizás va a ser. Como de alguna media hora. Digo yo. Porque. Todavía nos faltan 12 millas. Ya llevamos. 12 minutos. Y. Quiero enseñarles. Llegando al sitio. Y así sucesivamente. Eh. Papá. Papá. Qué más. Qué más. Qué más. No sé si me dejarán. Grabar cuando llegue. Pero yo voy a tratar. Por lo menos. Así. Aguantando el teléfono. Abajo. Para aguantar el teléfono. Uno agarrado del otro. Para que. No se vea las cámaras. Y yo estoy grabando. Ok. Mira. 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 Esta bajaísta. Mira. Esta bajaísta. Que sabrosa. Y. Mira. Mira que bajaísta. Ya se ve la subida. Si yo aquí. Lo que voy a soltar. Lo que. Que se vaya. Que se vaya. Ahí estamos subiendo. 67 millas por hora. 68. 69. Eso. Eso. Vamos. Dale para allá. Dale para allá. Coge velocidad. Vamos por 70. Esta es una área de 60. Pero ahora en la subida. 66. 66. 64. 64. 62. Ya está perdiendo la fuerza. Vamos a 55. 50. Disculpe. Estoy tratando de entretenerlo un poco. Quizá empecé a grabar muy temprano. Y. Quizá empecé a grabar muy temprano. Y. No sé. No sé. Tengo un poquito de tiempo para matar. Hay un video que yo grabé. Donde. Creo que lo voy a titular. Mandándole fuego. A todos los camioneros que se han entrevistado. Con Manolo. En la sección de. Que se llaman. Camioneros por el mundo. Pues hay gente. Hay gente babosa. Hay gente. Jesús. Santísimo. Hay dos tipos de gente. Babosa. Gente que tienen. Una lengua casi del mismo tamaño. Del cuerpo de ellos. Que van a tener que buscarle dos cajas de muertos. Cuando. Cuando se mueran. Para ponerle una al lado. Para la lengua. Y hay otros que son egoístas. Hay. Alabancioso. Baboso. Boltero. Fantasmoso. Paquetero. Que más. Y hay. Egoísta. Come solo. El cielo se está cayendo. El negocio está mal. Aquí no se hace dinero. Que más. Que más. Este negocio ya no. No sirve. Están esos dos tipos de gente. Que se han entrevistado. Hay gente. Motivando. La gente. Que digan. Vamos pa'lante. Que se puede. Y espero que. Cuando ustedes vean el video. Espero que hayan visto el video. Que en el título va a tener. El nombre de Manolo. Por algún lado. Para que sepan. Cuál es el cuartel de hablar. Donde salgo. Motivando a la gente. Motivando a la gente. A que si se puede. A que si se puede. No habrá todo el dinero del mundo. Pero hay dinero. Y para aquel que. Para aquel que tenga sueños. Tener su propia compañía. Y echar su familia pa' adelante. Este es el perfecto. El negocio perfecto. Si eres joven. No tienes hijos. El negocio perfecto. Si eres casado. Tienes mujer. Tienes hijos. Este negocio perfecto. Porque tienes un motivo. Para esos días duros. Ya tú tienes el why. O tu razón. De por qué te vas a coger. Tu pela pa' afuera. En esos días duros. En vez de pensar. De arrancarle la cabeza. O al. O un operator. Que te está despachando. O al dispatcher. O al trainer tuyo. En vez de tú querer arrancarle la cabeza. Piense en tu linda familia. Tu motivación. Si o no. Si o no parce. Como dirían los parceritos. Si o no parce. Es que hubo mijo. No. Oh. Oh. Hello. This is Danny. Hello. 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 Patrick. Patrick. Hello. 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 Reception. Ahí me estaba llamando. La recepción está mala. Hey. Hey. As soon as I get a chance. I'll give you a call. The reception is really bad where I'm at. The reception is really bad where I'm at. Bueno. Bueno. Será Dios. Lo que trae. Vamos a ver. Hay que no me traiga drama. Que no traiga drama. Que no traiga drama. Que no traiga drama. 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 Tenemos que tratar de frenar y quitarle todo el momentum antes de llevar al tren. Porque arriba de la línea de tren no debemos frenar. Y como está el stop sign. Ahí mismo después de cruzar el esto. Casi casi es como complicado no frenar arriba. ¿Verdad? Entonces ese es como que. Como que te complica un poco las cosas. Pero. Aquí les vamos. Mi gente. Aquí les vamos. Este ya estamos a 6.5 millas del sitio. Espero que. ¿Dónde está? Espero que. Se hayan quedado aquí. Conmigo. Y que les siga gustando. Lo que les estamos enseñando. Mi gente. Yo sé que hay gente que no le gustan estos videos largos. Pero. A mí. Como chofer. Si es entretenido. Pues lo que estoy viendo. Y yo. Creo que. La información que les estoy dando. Sea entretenida para ustedes. Espero. Y que se queden conmigo aquí. Pues. Compartiendo. ¿Verdad? Compartiendo un poco. Porque yo sé que eso le mataría por lo menos. 30 millas. 40 millas. De su viaje. Ya vamos por 18 minutos. Y 23 segundos. Mira aquí están Nestlé y Purina. Y ahí hay un.